Hemos presentado varias iniciativas al Congreso de la Nación. Una, la creación del Fondo Fiduciario para la Protección de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Es una evolución de aquel proyecto que presenté como diputado, para que ahora la Superintendencia de Seguro genere un fondo para cubrir a las víctimas de accidentes de tránsito cuando quien hubiera causado ese accidente estuviera, como decíamos, bajo los efectos del alcohol o la droga, que hoy en la legislación vigente estaría no cubierto por la póliza. El segundo proyecto es un proyecto de regularización impositiva. Ese proyecto es ni más ni menos que una moratoria, pero una moratoria amplia. El Presidente acaba de anunciar un plan de pagos que es insuficiente. Necesitamos que los contribuyentes que están afuera del sistema puedan volver a entrar, pero con una moratoria que le permita al Estado hacer quitas, hacer esperas, y hoy esa facultad el Ejecutivo no tiene. También generamos una institución que es el Seguro de Sustentabilidad Ambiental. Muy buena idea que hoy se aplica, que significa de los aportes de los seguros financiar la Ley 25.080. Esto hoy no tiene rango de ley y estamos buscando con este proyecto que tenga rango de ley. Y por último, un sistema para regularizar las viviendas que hoy son comercializadas, como alojamientos por la red, el Airbnb, similar a lo que hoy uno puede encontrar en cualquier red cuando está de paseo. ¿Para qué? Para que con el banco de datos que la plataforma tiene, la AFIP y las casas provinciales de recaudación puedan cobrar los impuestos. No queremos prohibir, lo que sí queremos es que compitan con el sistema formal en igualdad de condiciones. Cuatro ideas que nos parecen que son muy buenas y seguramente pronto tendrán tratamiento.